El saldo fatal de un hombre muerto y dos más gravemente lesionados dejó un choque la madrugada de este sábado sobre la calzada Lázaro Cárdenas a su cruce con la calle Matamoros a la altura de Ciencias Forenses en el fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque. Se trató de un auto compacto que terminó impactado en la parte trasera de un Thornton, percance que dejó a por lo menos un tripulante prensado y con severas lesiones, puesto que el auto se incrustó debajo del vehículo pesado y, se presume, viajaban a exceso de velocidad. Fueron paramédicos de SAMU, Jalisco, quienes se percataron del choque a su paso, por lo que de inmediato solicitaron ayuda de elementos de protección civil y bomberos de Tlaquepaque, quienes a su arribo echaron mano del equipo hidráulico para poder sacar al copiloto, quien quedó prensado de sus piernas y con severos golpes en el rostro. De manera sorpresiva, el conductor del auto pudo salir por su propio pie, pero no así la persona que viajaba en la parte posterior, quien murió en el lugar de manera instantánea debido al golpe y a que no portaba el cinturón de seguridad. Por varios y extenuantes minutos, bomberos del municipio trabajaron para romper láminas y puertas y sacar aún con vida a uno de los dos heridos, que presentó múltiples fracturas, así como golpes en el cráneo, por lo que ambos fueron llevados al puesto de socorro más cercano. Por cierto, que el conductor del torto no se vio en el lugar y se dijo de manera extraoficial que el vehículo pesado estaba estacionado y fueron finalmente los tres jóvenes que no vieron a la unidad, dando como resultado este funesto accidente, reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna ¡Gracias! ¡Gracias!